Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La gloria de Dios invadió el santuario. El lugar entonces quedó santificado. Es Dios quien decide acercarse y vivir entre el pueblo, haciendo sagrado ese encuentro y ese lugar. Los santuarios, los templos, son sagrados, no porque fueron construidos por iniciativa humana, sino porque de alguna manera Dios se ha manifestado allí y desde ese lugar convoca al pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad, en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciamos nuestra misa, nuestra Eucaristía en el día de hoy, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Jesucristo. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré, oré a jubéreco, y andé llára, oré, oré a jubéreco, y andé llára. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente, usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés, Me harás un santuario, y yo habitaré en medio del pueblo. En la construcción de la morada y de todo su mobiliario, te ajustarás exactamente a los modelos que yo te mostraré. Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del mes, se procedió a la erección de la morada. Para ello, Moisés asentó sus bases, colocó sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después, extendió la carpa por encima de la morada y sobre ella colocó la cobertura de la carpa, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida, tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca. Sujetó las andas en el arca y sobre ella colocó la tapa. Entonces, condujo el arca hasta el interior de la morada. Colgó el velo que la protegía y así cubrió el arca del testimonio, conforme a la orden que el Señor le había dado. Entonces, la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro, porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. En todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba, alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían, hasta que la nube volvía a hacerlo. Porque durante el día, la nube del Señor estaba sobre la morada, y durante la noche, un fuego brillaba en ella, a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones, junto a tus altares. Señor del Universo, mi Rey y mi Dios. ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti. Ellos avanzan con vigor siempre creciente. ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! Vale más un día en tus atrios que mil en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. ¡Qué amable es tu casa, Señor del Universo! Aleluya, 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 aleluya. ¡Que el Señor Jesús esté con ustedes! ¡Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo! ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a la multitud. El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canasta y tiran lo que nos sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, aquí el Evangelio verdaderamente nos está enseñando a nosotros a tener gran paciencia. Lleva gran paciencia porque, ni antes, ave comundo, ave ari, ya yujuta de todo, de todo ya yujuta. Pero con las parábolas nos está enseñando y nos está diciendo, se parece, ¿verdad? De esa construcción de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra familia. Peña, ñandeneta, oía, lleva la ñanseja, esta corrupción. ¡Qué difícil! Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Y entonces por eso nos va diciendo que nosotros no siempre con facilidad podemos separar eso que es bueno y malo en esta vida. A pesar, a pesar de que el Evangelio nos está diciendo esto, ¿verdad? Nosotros dice una vez que nos introducimos en el mundo vamos a pescar de todo, lo bueno y lo malo. Pero después con mucha paciencia, con mucha calma, ya oa, puta, ñamanyá, ya calculá, ya y esa. Peña, mi poná, peña, mi baí. Aña, porque ya oina. Aña, no, heina. La ibaí anda, diga tú y la ya yaya anda, porque te vean. Podemos, por lo tanto, equivocarnos y también quitar de nosotros mismos aquello que no nos hace vivir. Y entonces, queridos amigos, poner aquello que nos hace vivir y aquello que no nos hace vivir en la libertad y en los hijos de Dios, poner de lado lo bueno y lo malo. Por eso, mientras estemos nosotros en la corrupción, estemos nosotros en el pecado, vamos a dejar siempre, siempre, siempre a Dios de lado. Porque ñandea, yepana, nhendu, inda, yagesai, entonces no tenemos esa capacidad para discernir y dejar de lado. Pero el evangelio, después continúa, queridos amigos, al final dice, Jesús entonces agregó, todo escriba convertido en discípulos del reino de los cielos. Upe ñandea, que si verdaderamente estamos convertidos. Upe ñandea, pe tú, upe ñandea, yey, cuá, yagesa, cuá, la, ope sanda, yey, apu, y no, diga tú, moe, jala, yajamón, buril. Entonces, por eso nos dice, todo escriba, convertido, convertido en discípulos del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. ¿Qué quiere decir sacar de las reservas que tenemos, queridos amigos, lo nuevo y lo viejo? Upe hago y se, y na, ye, va con mucha paciencia también, tenemos que reelaborar, tenemos que mirar, y na, ye, esa, ba, ebe ñande, pe ñandea, y pelicula, upe y cue, hube, huy, a ye, pa, ñandela, ya, huere, co, yena. Ba, el, ha, huy, a, hume, eba, yandea, ye, pa, jamba, e, pa, las, huy, ra, o mozaran vi, acuue, pe ñande, en el, cobebe, ba, e, pa, huy, a, hume, e, ha, huy, a, huy, a, hua, yja, huah, yame, huena. Entonces, sacar de lo nuevo y lo viejo quiere decir que tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de dialogar Con esos valores y principios que fuimos recibiendo de toda una comunidad, de toda nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, es decir, de las generaciones que nos transmitieron grandes valores de Cristo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que anuncie el reino de Dios por medio del perdón y la compasión hacia los pecadores, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los consagrados, para que experimenten la bondad del Señor y tengan paciencia por los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los seminaristas, para que fomenten la fraternidad y la confianza en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, mi voluntad, sobre tu altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia. Haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo, y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, El cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos descar en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oración final Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues tal vez, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí, mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Amén. 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 Amén.